Un marco de público muy atento, que escucha, es la verdad que es una satisfacción muy linda ver a la gente cuando realmente le interesa, y creo que la propuesta interesa. Para resumir, los tres tips, los títulos. Bueno, los títulos, los tres tips, tienen que ver con, a ver, encender esa llama que está adentro, así que emprender significa prender algo que está adentro, ¿no? Bueno, tenemos que saber que eso que nos arde adentro y que queremos hacer. El segundo es, che, bueno, tener coraje para los obstáculos, ya que van a aparecer, pero el coraje no es no tener problemas o decir no tener miedo, sino que superarlos. Y el tercero tiene que ver con, sentí que disfrutás, ¿sí? El cuerpo habla, ¿viste cuando te sentís que estás haciendo algo que, ay, no sé? Bueno, eso es disfrutar, y para mí, en mi camino como emprendedor, me han servido mucho. Un evento que se pedía también un alimento no perecedero para la fundación, ¿no? Bueno, ahora en Río Cuarto vamos a empezar a trabajar en un barrio que una de las propuestas justamente es poder acompañar a un merendero que está necesitando alimentos no perecederos, ya que nosotros indignamente educamos, nos damos alimentos no perecederos, y muy agradecidos por la gente de la organización que los ha solicitado. ¿Cuándo abren en Río Cuarto? ¿Hay alguna inauguración, fecha? Sí, en Río Cuarto en marzo, los primeros días de marzo, junto con el ciclo lectivo, vamos a empezar la escuela dignamente, donde van a asistir los niños de 0 a 3 añitos, todos los días, pero la mamá o el papá van a tener que ir dos veces por semana. ¿Cómo es para decir este encuentro? ¿Con quién viniste? Sorprendido, el motivo es sorprendido, porque me parece que hay mucha genuidad, interés, ganas, el nivel de los stands, la organización, así que gracias.